¡Ja, ja, ja! ¿Quiénes son los diablos de la bandurria? ¡Jaime y Máximo! Para que escuchen la competencia y el peru sepa la verdad ¡Los auténticos diablos! ¡Jaime y Máximo! ¡Jaime y Máximo! Para producciones Salazar ¡Los auténticos! ¡Los manos arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Asientos de ampluras en el escenario! ¡Jaime y Máximo! ¡Jaime y Máximo! ¡Jaime y Máximo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Jaime y Máximo! ¡Sí! Te regalé una rosa Quería regalarte todo un jardín de flores Pero por qué y para qué Si tú estás pensando en otro ¡Ay, espirita! ¿Por qué serán así las mujeres? ¿Por qué? ¿Cuándo cambiarán? ¿Quién los cambiará? ¡El reino! Ya ves, me dan la razón ¡Sí o no! ¡Oye, máximo! ¡Arriba en las manos, arriba en las manos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Los diablos! ¿Para qué más? Rosas, huay, tachatán Sonterita y regalá por aquí Clave, huay, tachatán Paisanita y regalá por aquí Y un cachalatama Sonterita y Tuyacú aquí en este país Y un cachalatama Paisanita y Unacú aquí en este país ¡Fuertecita, huertecita, huertecita! Cunti ramo las pa'i Sonterita y Covay con la tierra Cunti ramo las pa'i Paisanita y Covay con la tierra Dejeño tamata Sonterita y Cuyarro la sangre Y un lindo tamata Paisanita y Unacú aquí en este país Ojalá dure tu capricho Ojalá dure tu orgullo Mañana cuando yo me vaya No vayas a andar lamentando ¿Cómo lo dicen? Ojalá dure tu capricho Ojalá dure tu orgullo Mañana cuando yo me vaya No vayas a andar lamentando Tienes un caballero ¡Agua, agua, maestro! ¡Ojalá dure tu orgullo! ¡Ojalá dure tu orgullo! ¡Ojalá dure tu orgullo! ¡Mi gente huancabricana! ¡Mi gente hay escuchada! ¡Esas palmas! ¡Pero qué bonito! ¡Sí, sí! ¿Quieres una diabla? ¡Mueve la colita!